Personalidad tipo A. Faltan 20 minutos para entrar al trabajo y ya van en camino. Personalidad tipo B. Faltan 5 minutos y apenas van a subirse al coche para ir al trabajo. De acuerdo con estudios de la Universidad de San Diego, las personas impuntuales son más felices. La doctora Diana de Lonser asegura que las personas que son impuntuales han sido así toda la vida, no importa la actividad sea buena o sea mala. Esto no significa que no puedan cambiar, pero sí que sus lóbulos del cerebro se rigen por un estilo de vida de este tipo. A este tipo de individuos suele caracterizarlos una extraña esperanza de que siempre van a llegar temprano, aunque saben que nunca lo habrán. Regularmente este tipo de personas creen que sí van a llegar temprano, que sí van a alcanzar a terminar las cosas a tiempo o que simplemente van a llegar 5 minutos tarde. Eso los lleva a ser más positivos todo el tiempo. Estas personas ven la vida como un mundo lleno de posibilidades y de acuerdo a esta investigación, un panorama positivo es vital para ser feliz y exitoso en la vida. La productividad, la creatividad y la capacidad de trabajar en equipo aumenta si eres impuntual. Aún después de ver esta información, ¿tienes ganas de llegar temprano a donde sea que tengas que ir? Déjanos aquí abajo tu comentario. ¡Gracias!